Es un día tan especial, como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial, como una reina, te ves tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló, una princesa, de tercio, pero, ¿quién es el cielo? Dios con cariño nos mató, como hace quince años, aún conservas la inocencia de aquella niña con muñecas de algodón. Como una reina, te ves tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló, una princesa, de tercio pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó, como hace quince años. Es un día tan especial. Felicidades. Felicidades. Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para... Muy buenos días Si los muchachos se quieren formar de dos en dos Del más chico al más grande ¿Cómo te llamas hija? Jimena Vamos a darle gracias a Dios Por tus 15 años Por el don de la vida que Dios te ha dado Le pedimos a Dios que te bendiga y te acompañe Ustedes son los papás Pónganse ahí Lolo inmediatamente atrás de ella Uno de cada lado Y los padrinos Que esta agua les recuerde Del día de su bautismo Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Hermanos Vamos a acompañar a Jimena en esta acción de gracias que eleva a Dios Por haberle dado el don de la vida Pedimos para que el Señor esté contigo Que el Señor te bendiga Que el Señor te acompañe Y puedas tomar las mejores decisiones para tu vida Hermanos Para participar con fruto en nuestra celebración eucarística Reconozcamos nuestros pecados Oremos Dios Padre de todos los dones De quien procede todo cuanto somos y tenemos Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad Y amarte con sincero corazón Y con todas nuestras fuerzas Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Sentados Vamos a escuchar con atención La palabra de Dios Jimena hoy le estamos dando gracias a Dios Por el don de la vida que Dios te ha dado a través Precisamente de tus padres Pero la vida hija Hay que irla construyendo nosotros día con día Dios sin duda alguna Nos pone en nuestro caminar Muchas posibilidades Pero también mucho depende de cada uno de nosotros hija El que nuestra vida O pueda ser vivida en plenitud O medianamente O definitivamente Que nosotros podamos echar a perder nuestra vida De manera personal Y en ese sentido hija Es verdad es cierto Que precisamente Mucho de lo que va a pasar en tu vida Tiene que depender de ti No se lo puedes estar dejando Ni a las circunstancias Ni a otras personas Eres tú quien debe de ir tomando Cada día más La posibilidad de que tu vida se dirija Hacia donde tú quieres Por ahí en alguna ocasión Yo recuerdo que Para poder explicar esto Y eso se explica en todas las cosas Pero te lo quiero aplicar ahorita A ti que estás empezando A despertar a la vida Que estás empezando A tomar posesión de la vida Te decía que esto Que un día escuché Yo dije Si es cierto Es verdad Estaban contando una historia Donde Un día en la mañana En una familia Pues todo el mundo Se levantó corriendo Porque unos tenían que ir a trabajar Otros se tenían que ir a la escuela La mamá tenía sus responsabilidades Etcétera La cuestión es que todo el mundo En la mañana En las mañanas Ya tenían ahí ya Sus responsabilidades Si algo no salía Conforme a la organizado Pues eso se volvía Un desorden Y resultó que efectivamente Una de las hijas Pues no se levantó a tiempo Se estaba tardando Llegó en cuanto a Llegó a la mañana Antes de salir Para desayunar Para salir ya desayunada De la casa Pues lo que llegó Y en vez de llegar Y acomodarse Lo que hizo fue Movió la mesa Porque llegó rápido Corriendo Le echó encima el café Al papá El papá se enojó Etcétera Le puso una regañiza Le dijo Ándale Tienes que ir a cambiarte Ve nomás También te echaste encima Y total que A partir de ahí Fue un relajo ¿Por qué? Porque cuando pasó el camión Para recoger a la muchachita La muchachita se estaba Todavía cambiando De que se había echado encima El café El papá también Se tuvo que ir De verdad A cambiar Fue y la llevó En su coche Lo que no tenía que hacer Fue y la llevó Y cuando llevó Pues no señor Ya cerramos la escuela ¿Verdad? Aquí se cierra Mire pero es que yo tengo Que ir a trabajar No me interesa Ese es su problema Llegando allá Ya fue un relajo Porque la muchachita En el trabajo En el trabajo No sabía que hacer Y ya se metía aquí Ya se metía allá Regañaron al señor Total que Todo el día Precisamente por un evento De no levantarse En la mañana temprano Y hacer las cosas Como se deberían de ser Pues fue un día Desastroso Pues es la vida Hija Esas son las cosas Que yo te propongo El día de hoy En esta Eucaristía En esta acción de gracias Que le damos a Dios Porque Dios te trajo A este mundo Porque Dios te ha dado La vida Que Él te la sostenga Que Él te ilumine Para que puedas tomar Las mejores decisiones De tu vida Te pido por favor Jimena Que te inquies Porque quiero darte Una bendición Y con esa bendición Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor Que esté contigo Que te acompañe Jimena Que el mismo Dios de la paz Te consagre totalmente Que todo tu ser Alma y cuerpo Sea custodiado Sin reposo Hasta el regreso Triunfal De nuestro Señor Jesucristo Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Te bendiga Te acompañe Te ilumine Y seas feliz Puedas lograr Tu felicidad A tu realización Que así sea Bueno pues vamos A felicitarla Por sus 15 años Vamos a darle Un fuerte aplauso A tu nombre Y tal vamos a pedir A Dios Que mamá Que no te lo pasas De harás Vamos a pedir También igualmente Que este es un día De bendiciones Para ti Y que las personas Que especialmente Van a caminar contigo Pues que también Igualmente Te bendiga Le pido a la mamá Que pase aquí al frente Que le dé su bendición Y que se le encomiende A Dios Nuestro Señor Dele un abrazo Felicítela Venga el papá También igualmente Le da su bendición Le encomienda a Dios Su hija La madrina La madrina también Venga para acá Y le da Su bendición A su ahijada El padrino también Dele su bendición Muy bien Ahora si te pones de pie Si le van a dar A Jimena Le van a dar La Biblia Y la palabra La palabra de Dios El rosario No te la van a dar No Este Que le van a dar Este Que cosa Que le pongan Bueno Le van a poner Su cojín Pero pues ándale Ponle hija El cojín Para que Espéreme Espéreme Verdad Este Muy bien Para que al menos Salga la foto Verdad Que te puso tu cojín Y lo normal Es que hubiera pasado Que hubiera entrado Con el ramo Artificial ¿Por qué? Pues porque lo artificial No es bonito Lo bonito es lo natural Hija Pues hay que tener El ramo Pero No Déjale el natural Es mucho mejor Definitivamente No hay cosa más bella Que lo natural Ojalá que tú te esfuerces Porque lo que tú Le puedas dar A este mundo A un compañero Que Dios te dé Es tu belleza interna De tu alma De tu corazón Que también puedas Hacer lo de afuera Pero que no seas Algo artificial Que no quieras Engañar a las personas Ni con falsedades Ni con mentiras Nada Que seas realmente Recta en tu vida Bueno Siéntense por favor Vamos a continuar Nuestra celebración Eucarística Pedimos a Dios Para que te vaya bien En la vida Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas por siempre Señor Te presentamos El vino El vino Y el pan Bendito Seas por siempre Señor Bendito Dios Seas Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas por siempre Por ti hija Por ti Jimena Que te vaya bien En la vida Que cuando tengas Que enfrentarte A las situaciones Pues duras Difíciles de la vida Porque las hay La vida No es Un camino Planito Hay que Sortear muchas Dificultades Y es donde Las personas O se nos pueden Caer O se nos pueden Perder O definitivamente Las afrontan Esas realidades Se hacen más Fuertes Más humanas Más sensibles Valen más Crecen más En la experiencia Pues para que Cuando tú tengas Estas dificultades En la vida Hija Puedas salir adelante Que no te nos Vayas a quedar En el camino Que Dios Señor te conceda Que eso Más que ser Un momento De caída De dolor Pues que sea Un momento De crecimiento Para ti Porque seas Grande en la vida Porque seas feliz Elevemos Y le ve muchas Súplicas A Dios Por ella Pidiéndoselo A Dios Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes Caer En la tentación Y Líbranos Que la paz Del Señor Este con todos Ustedes Como hermanos Es el saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Hermanos Este es Cristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Vas para la paz Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará Yo Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Y ya entendé Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Que para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Que para esta hora He llegado Aunque a este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Señor Dios Que nos has entregado Como alimento espiritual El sacramento salvífico De tu Hijo Que te ofrecimos En acción de gracias Concédenos estar De tal manera Sostenidos Con los dones De fortaleza Y alegría Que podamos servirte Con más entrega Y merezcamos Así alcanzar Nuevos beneficios Tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén En la alegría Del Señor Pueden ir en paz Pues felicito nuevamente A Jimena Por sus 15 años Otro fuerte aplauso Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Demos gracias San Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Y por las tardes Los hombres cantan Las alanzas A Cristo salvado Y por las tardes Los hombres cantan Las alanzas A Cristo salvado Demos gracias Demos gracias Al Señor Demos gracias Al Señor Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor ¡Gracias! 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 ¡Moyen dos cosas que no hacen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelta! 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 ¡Pues son! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Las escuelas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y castigamos! Vamos a word ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y este amor lo bendiga Dios ¿Qué pasó la verdad sin esperanza de ti? Mi corazón me dice que aún no ya no sé de mí Te voy a poner en mi alma y en mi vida entera Tengo que los sueños de la enfermedad Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Y todas las cosas saldrían adentro Porque es que yo te traigo mi amor Y es el centro de mi corazón Y todas las noches Me lo suspió Con el despedido Me lo suspió Y yo sé Sonas presiones Marqués de acuerdo en mi canción Marqués de acuerdo en mi año Marqués de acuerdo en mi canción Marqués de acuerdo en mi canción Hay que avanzar por el hueso, avanzando por el hueso con la música bien bonita para todos ustedes. Los cocineros y toda la banca, y desde ese día, las zapas de casa, con las tatitas, y los saballeres, con los maestros, y los estudiantes, los maestros, y los cocineros, de la zona del campo, y las chiquillas de los 15 años. Háganla apagada, saborcito chica. La radio estaba sin ruido, era una noche calmada, la radio estaba aguitada, y todo el mundo aburrido, pero ya que por mi vida, tu ruido levanta muerto, en un descanso y la mente, no se puso caliente. La radio estaba sin ruido, con los vederos, y los cocineros, y toda la banca, y desde ese día, las zapas de casa, con las tatitas, y los saballeres, con los maestros, y los estudiantes, los maestros, y los cocineros, de la zona del campo, las chiquillas de los 15 años, compadre. Arriba las mujeres, hombre. Nada. Anda también a gritar a las hijas, eh. La raza gritaba, todas las mujeres, de la zona gritaba, todos los meseros, y los cocineros, y toda la banda, y desde ese día, las zapas de casa, con los tatitas, y los saballeres, con los maestros, y los estudiantes, los prestoneros, y los cocineros, y los cocineros, y la raza del campo, y la vida de la quinceañera. ¡Sola! Quince años, mucha gente. ¡Sabor! Y seguimos con la cumbia, seguimos con la luna, para que se pongan a bailar y a gozar, compadre. Para que se pongan a bailar, a ver, chiquillos, más gente, con la mano arriba. ¡Arriba! 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 ¿Cómo lo va a ir a la quinceañera? ¡Sola! 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 Y a ver la barriguita. ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! yo le dije a los ramones que sepa que me ayude siento y te quiero sol y que se que yo no pude y hay que alegre esta inflación me robó esa barrana ella si sabe que voy a cumplir años de la mora los imitos de carron los imitos de carron lo imitos de carron los imitos de carron los imitos de carron saborcido, saborcido ya que ver con los con los manos arriba con los manos arriba y aplaudiendo aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Uy! Los imita el hicharrón 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 Hombre, compañerito, fuerte el aplauso para todos ustedes Los chabelanes se quedaron con ganas de seguirles zapateando, compañeres, no se me vayan Vamos a mandarles el caballo loco para que Dios no déles zapatear la casa rosa de este lado Así que vamos a zapatearle, compañeres, suéltale a mi como Beto Vamos a tenerse que se llama el Gorser, Gorser Crazy, compañeres, ¡vámonos! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Compadre! ¡Dálele! 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 ¡Dálele, compadre! ¡Dálele, compadre! ¡Dálele, compadre! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Agárrala, compañera, agárrala! ¡Compadre! ¡Ánimo! ¡Dálele, compadre! ¡Dálele, compadre! ¡Dálele, compadre! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Caballo loco, caballo loco, caballo loco, caballo loco Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan a mí Todo se dice del centenario Por la joya que brilla en su pecho El carro del año Ya lo ve con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un titular El recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En un corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas de Bada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque allí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con la belleza o con el patrón Muchísimas gracias mi gente Con permiso hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!